¿Están anunciando que se construirá un playón deportivo aquí en la escuela? Sí, ya está acordado. Nosotros venimos trabajando en ese sentido con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el contador Carlos Castañeto. Estamos intentando seguir construyendo infraestructura deportiva social en los municipios y bueno, ante el pedido que nos hiciera oportunamente Juanchi Zabaleta y dando continuidad a un montón de otras obras que se están realizando aquí en el municipio a través de la gestión de Juanchi, bueno, estamos ahora anunciando ya la construcción de este polideportivo que va a poder albergar a muchos chicos de aquí de la zona y que se suma a la reciente inauguración del Centro de Educación Física que también oportunamente Scioli hace muy poquete de tiempo inauguró aquí en este municipio de Urlingam. Y polideportivo que se inauguró justamente en una escuela, estudios, deportes, ¿no? Sí, intentamos darle complementariedad. Nosotros tenemos una prédica desde hace muchos años referida a que el deporte también es educación, es inclusión social, felizmente a partir de la gestión de Nora de Lucía y anteriormente también cuando estuvo Mario Porto nosotros ya habíamos zanjado esa discusión de deporte escolar y educación física y el deporte escolar y todo ese tema que en realidad era una excusa para el no hacer. Había posiciones encontradas cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es encontrar consenso y líneas de acción conjunta. Así que felizmente ahora hay una sinergia absoluta y bueno, por eso se puede dar la respuesta que se están dando donde el gobierno de Scioli ha sido sin duda el que ha realizado la mayor cantidad de infraestructura deportiva en los últimos 50 años en la provincia de Buenos Aires. Nos llevo el tema de la violencia en el fútbol después de lo vivido en la Ferrer. ¿Qué es lo que continúa? ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo tratar de evitar esta temática? Nosotros seguimos trabajando, tuvimos la semana pasada una reunión en la Comisión de Legislación Penal, que es a donde ingresó el proyecto oportunamente enviado por nosotros a través del entonces diputado nacional Martín Isaurralde. Bueno, surgieron ahí acuerdos y desacuerdos como corresponde en cualquier discusión parlamentaria. Ahora se está trabajando con el Ministro de Justicia de la provincia, el doctor Ricardo Casal, y con diputados del bloque para hacer las modificaciones que hagan falta, tendientes a dar respuesta a este tema que es muy acuciante y yo, si bien soy un hombre que conozco absolutamente los tiempos legislativos y los respeto, como les dije a los integrantes de la Comisión de Legislación Penal que estaban presentes el martes pasado en la reunión de comisión, los tiempos legislativos muchas veces son mucho más lentos de lo que necesitamos en el Ejecutivo, que vivimos la cotidianeidad de los temas. Entonces, desde la presentación del proyecto en abril del año pasado a la citación que me hicieron para discutir el proyecto el otro día, pasaron 11 meses. En 11 meses hubo 3.000 partidos de fútbol en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo lo que les pedí era decisión política para tratar este tema con la celeridad que la demanda social está pidiéndonos a todos, ¿no? Hay que ponerse a la altura de esa demanda, saber que cada día que pasa es un día perdido. Nosotros tenemos cifradas de esperanza que la tipificación del delito de Barra Brava finalmente se va a constituir y de esa manera vamos a poder meter tras las rejas a los violentos que es lo que nos pidió Scioli. Imaginen ustedes una sociedad sin código penal donde no estuviera penado, no sé, el robo o la violación o la estafa. Los violadores, los ladrones y los estafadores se manejarían con muchísima más impunidad. Esto no viene a dar la solución definitiva como tampoco la tipificación del robo eliminó a los ladrones, pero viene a ponerlo sobreaviso de que en el caso de pertenecer a una de estas bandas organizadas y delinquir como lo hacen en los espectáculos deportivos, sus actos delictivos no van a quedar impunes.